Es Cristo mi todo, en sombra y en luz. Él vino a salvarme, mi amante Jesús. No tengo temores, pues conmigo está mi tierno pastores. Y me cuidadá. Digno eres, oh Cristo, de todo mi amor. A ti yo me entrego y te doy el amor. Oh, guárdame Cristo, en ti confiaré. Refugio tú me eres, tu siervo seré.